En el vídeo de hoy reaccionaremos al fenómeno del momento, Zoochosis, el juego de terror más esperado de 2024, y dicen que ha pasado en hechos reales. Los animales de un zoo contraen una extraña enfermedad que se propaga de manera descontrolada, y nosotros seremos los encargados de erradicarla. Y además os contaré el origen de esta idea y en qué o quién se basó. Pero quédate hasta el final y escribe en los comentarios, ZOO, si quieres llevarte una copia del juego cuando salga, yo mismo te la haré llegar si eres el ganador. Ya, chicos, ¿cómo estáis? Comenzamos a reaccionar a los diferentes momentos. El último tráiler salió hoy mismo de Zoochosis. Vamos a verlo porque ya me está entrando el apetito solamente de ver el comienzo con esta pizza y con esta mano que me hace recordar los momentos en los sábados o domingos cuando tengo yo mis ratos libres. Que me entra el apetito y me como dos o tres pizzas familiares. Vale, último tráiler antes de que salga el juego en español. Teneraciones en Australia. Incontables arañas. Hay telarañas por todas partes. En Australia, ha dicho. Gracias a Dios que no vivo en Australia. Arañas asquerosas. Vaya, amigo, ¿cómo salisteis? Pero... ¿Qué? Desconocido. Perdón nocturno del zoológico, Paul Connery. Tranquilo, soy yo. Pronto traeremos carne fresca. Espere notificaciones. Por ahora, manos a la obra. Y no lo arruine. Pero... ¿Solo es una persona? No estoy entendiendo nada. Carne, carne. Esto es surrealista. Esto son imágenes de gameplay ya, eh. Jirafa, gorila. Bueno, luego vamos a analizarlo todo, eh. Hay que verlo detenidamente, chicos. Mira cómo corta los trocitos. Ah, tienes que preparar la receta perfecta. ¿Y te vas a mover? Entiendo que te vas a mover... Los gorilas. Les encantan los gorilas, eh. ¡Ya! ¡Le ha dado! ¡Le ha dado de diarrea! ¡Ay! ¡Tenemos que limpiarle la caca también! Ostras, esto es muy bueno. ¡Hola, lindos! ¡Los pingüiritos! Ah, esto es para ver si están bien o mal. ¡Nos vemos, Stacy! A ver... ¿Canguros? ¡Oye, oye! ¡No os peleéis! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo que darme triste! ¡Dios! ¡Claro, tienes que buscar una vacuna! ¡Ah! ¡Una vacuna! ¡Un antídoto! ¡Hora de tomar tu medicina, amigo! ¡Buah! Tiene muy buena pinta. Pero, tengo que deciros que el doblaje es tremendamente malo, eh. Tremendamente malo. Es como si lo hubiese hecho yo así en mi casa. Con un micro de estos, eh. Pero el juego tiene muy buena pinta. Vamos a analizar rápidamente, antes de ver lo que tengo preparado, para que veáis de dónde viene todo esto. ¿Cuál es el origen de este juego? Esta idea que está basada en un trending que hubo hace un poquito de tiempo. Pero primero, antes de nada, dejadme analizar esto un poquito más a fondo. Vale. Comienza el tío en su casa. Bueno, en su casa no. Ve inundaciones en Australia, ve que hay una araña y ahí ve que hay cosas muy raras que están sucediendo. Pero, él está en un zoo. Porque dice, ¿cómo habéis salido? Dice, ¿no? O sea, que la mutación puede venir de las arañas. ¿Puede ser? Puede que sea como que las arañas se meten dentro de los bichos y crean, porque les ponen sus huevos ahí. Y digamos que, yo creo que mutan por eso, ¿no? Porque tienen como forma de araña. Dios, adiós que no vivo en Australia. A ver. Arañas asquerosas. Vale, y sale. Vaya amigo, ¿cómo saliste? Dice, vaya amigo, ¿cómo saliste? O sea, ¿no se sorprende por ver a esta jirafa araña rara infectada? Y se lo come, ¿vale? Simulación, bodycam y horror. O sea, que va a ser bastante realista el juego. De por sí. Dice que está usando un i5-9600 y una GeForce. O sea, que no representa la calidad final de los gráficos de este juego, ¿eh? Que va a tener mejores gráficos aún. El cuidador nocturno del zoológico, Paul Connery. Tranquilo, soy yo. Pronto. Vale, esto, lo que quería mostraros aquí es que yo creo que nos vamos a poder mover por estaciones distintas. Lugares distintos de el zoo, ¿vale? Porque somos el cuidador. Pronto traeremos... Y aquí, en este menú, tienes los objetivos. Preparar la carne, preparar la comida, alimentar los gorilas. Tienes como diferentes... Nos van a dar como diferentes objetivos, ¿no? Por lo que veo, para que no nos aburramos dentro del juego. Que, por cierto, leí también que, dependiendo de lo que hagas, puede cambiar los finales. Que va a tener varios finales alternativos el propio juego. Y puedes tomar varios caminos a lo largo del juego. Que eso es muy interesante. Porque cada final va a ser distinto y cada gameplay también va a ser distinto. Podréis ver a todos vuestros youtubers favoritos. Carne fresca. Espere notificaciones. Por favor, manos a la obra. Y esto... Y no lo arruine. Me chirría un poco porque es que, o sea, esto es una persona. Es una persona. Y la va a triturar por hacer carne. Como bastante... ¿No? Perturbador. Hacemos la carne porque esto es parte del gameplay. Y podemos almacenar esa carne. Y llevarla. Para luego alimentar. O sea, puedes por una parte carne y por otra parte para los animales veganos, ¿no? Vegetales. La llevas por aquí y la transportas en el vagón. Y en ese vagón o en ese tren tendremos que ir a diferentes zonas. Como veis aquí, está creando... Cocinando. Ah, tenemos que cocinar. Para las jirafas, ¿qué les gusta? Pues hierbas y vegetales, tal. Para los elefantes, para los gorilas, para los pingüinos. Vale. Mira, cinco. Dice, cocinar cinco. Y lo va cortando. Y va almacenándolo por partes. Por raciones, ¿no? Ah, qué bueno esto, ¿eh? O sea, es un simulador de cuidador de zoológico, pero con animales infectados. Es que me gusta mucho la idea. La comida está lista. Ok. Y aquí vemos que se puede viajar efectivamente. Aquí les damos de comer a los gorilas. Hola, chicos. Hora de comer. Parece que les ha gustado la comida, pero aquí el gorila se está cagando por la pata para abajo. Y claro, tienes que recoger la caca, ¿no? Vale. Y la llevas a este contenedor. Donde te deshaces de ella. Me gustó lo de los pingüinos. Vale. Con esto, lo veremos luego en los trailers anteriores, que lo repasaremos también. Con esto puedes ver en qué situación se encuentran los animales. Con esta especie de rayos o de sensor de calor. Y te pone el nombre. Luna. Daisy. Se llama este pingüino. Te salen los nombres de cada uno. Nos vemos, Daisy. Misty. Vale. Y aquí los canguros que se estaban pegando entre ellos. Oye, oye. Y ya vimos cómo mutaba un canguro, ¿eh? Que son terroríficos también. Ah, por cierto. Aquí está mirando con la luz ultravioleta si ve algo raro. Yo creo que está mirando si ve alguna cosa rara. Algún parásito de los que infectan, ¿no? A los animales. Y aquí en el momento girafil. En el cual ya muestra. Tengo que darme triste. Está guapo esto. Tienes que crear una vacuna. Cuando veas a un animal que tiene algún síntoma raro. Tienes que darte prisa. Crear la vacuna. Bueno, esto en concreto es un tranquilizante. Si os fijáis aquí, pone tranquilizante. Llegó a la estación de las jirafas. ¿Vale? Porque es un zoo tan grande que hay que moverse en tren. Y se dispone a dispararle. Pero fíjate la jirafa comiéndose a la otra jirafa. Es brutal, ¿eh? ¡Buah! Tiene patas de araña. Es como un Thomas The Train de estos .exe, ¿eh? Es hora de tomar tu medicina, amigo. Lo dormirá y luego le pondrá los antídotos, claro. Entiendo que sí. Rescata a los animales. Ni tan mal. Me gusta, ¿eh? Pero vamos a seguir reaccionando a algunos de los trailers previos y algunas capturas que son muy, pero que muy interesantes y nos darán detalles muy precisos de lo que va a tratar el juego y de lo que nos vamos a encontrar dentro de él. Uno de los primeros trailers fue este. Con las jirafas de nuevo. El cuidado. Y de repente la jirafa, como veis, con este sensor, se dio cuenta de que algo iba mal. La jirafa vomitando. Y es un medidor también, que no sé qué mide exactamente. Ah, la radiación. La radiación. Debe de venir la radiación o algo así. Sí. Y a ver aquí. Este es otro trailer, ¿no? Vale. Mirad aquí. Colecciona los excrementos. O sea, recoge los excrementos. Analiza data. Prepara o inyecta una cura. Estos son todos objetivos también, ¿eh? Todos objetivos. Este fue otro trailer que parece el mismo, pero no es. No tiene nada que ver, ¿eh? Parece que te pueden atacar también. Mira, en el tren. Y esa mano, aunque no tengo ni idea de qué puede ser esa mano. ¡Guau! Te encuentras animales muertos. Esto es lo que vimos ya de cómo lo... Lo hacía a trocitos. Queremos que se pueda hacer en el gameplay. Se hace así también. O sea, en la carne. ¡Ah! ¡Cuidado! Cuidado que la carne puede estar infectada, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh! Hay una gran mayoría de animales, ¿eh? Mira, 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 mira lo canguro, lo canguro, lo canguro. Está infectado y... ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios, qué miedo da! Mira qué boca tiene. O sea, tiene boca en la barriga. Boca en la barriga y la cara. ¡Guau! Súper, súper, súper creepy, ¿eh? Súper creepy. No sé a vosotros qué os parece, pero a mí me... Vamos, este juego me voy a viciar muchísimo en el canal gaming de Corvus Clan. Y tenéis que ir a verme allí todos, ¿eh? Porque voy a subir muchísimos vídeos seguramente de este juego. Sigo preguntándome qué será esa mano. Uno, dos, tres... Con ocho dedos, ¿eh? Ocho dedos. ¿De quién será esa mano exactamente? ¿De qué animal puede ser esa mano? No entiendo de qué puede ser esa mano. Muy curioso, chicos. Y el momento en el que vomita también aquí la jirafa. Brutal, ¿eh? Hay algunas capturas interesantes si nos vamos a Steam que ya han sacado del juego. Como esta jirafa mutante a punto de comernos. Esto es parte del juego. La estación. Que, bueno, una de las estaciones en las cuales tendremos que movernos. Aquí vemos el momento en el cual llevamos este arma para tranquilizar, pero sin tranquilizante. Y podemos interactuar con este ordenador. Muy interesante. Y atentos, porque esto es también muy interesante. Selecciona una estación. O sea, que digamos que para movernos tenemos en la que estamos actualmente las jirafas, canguro, gorila, pingüino, cebra, hipopótamo. Luego tenemos también elefantes. O sea, tenemos absolutamente todos los animales aquí, ¿eh? Y seguramente alguno que se pueda desbloquear más adelante. Muy curioso esto. Todas las estaciones por las que podemos movernos, ¿eh? Vamos a estar entretenidos. En esta máquina te pone que tienes que pulsar, pero tiene como muchas... ¡Ah, no, 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 no! Esto es una máquina con los artilugios. Aquí vemos el artilugio que usaba en algunos de los trailers. Aquí otro artilugio. Este de aquí es para pulsar. Este es la cámara térmica. Esta de aquí. O sea, que puedes utilizar cualquiera de estos artilugios. Aquí está la escopeta también o el arma para disparar. Bueno, sí, se va viendo todo aquí. Está bastante guapo esto, ¿eh? El menú me gusta. Y aquí vemos la preparación de las comidas, que lo vimos en el tráiler también. Aquí cómo lo corta. Aquí una jirafa que se llama Fred, que parece ser que está bastante a gusto. Y esta máquina es la de recoger los excrementos, ¿vale? Supongo que si las dejas con muchos excrementos, los excrementos harán... Casi me lo estoy inventando, pero creo que va a ser así seguramente. Los excrementos harán que una acumulación muy grande de excrementos, mayor probabilidad de que los animales puedan mutar o puedan convertirse con ese parásito, ¿no? Aquí vemos una imagen buena de la jirafa que tiene la columna vertebral viéndose por fuera, ¿eh? Y las costillas ahí saliendo. La mano que decíamos que no sé de qué puede ser. Ponemos abajo en los comentarios de qué animal puede ser esta mano. Porque no se me ocurre de qué puede ser. De un pingüino, ¿no? De un hipopótamo, tampoco. Ponemos abajo en los comentarios de qué puede ser. Los pingüinos que vimos antes. Atentos, porque esta imagen no la vimos. Esta es nueva. Este es el menú. Nosotros digamos que hemos visto los objetivos que salían en el tráiler, que es esta pestañita de aquí, este cuadrado. Los objetivos, pero si cambiamos aquí, podemos ver los objetos que llevamos. Son jeringuillas, son antídotos, seguramente, de dos colores distintos. Unos serán tranquilizantes y otros antídotos, seguramente. Tenemos una tercera parte aquí que no sé qué será. De objetivos también puede ser, no sé. O de misiones que se cumplieron. Un elefante también, que no me lo quiero ni imaginar cómo mutaría el elefante. Y chicos, hasta aquí todo lo que viene siendo el juego de Zochosis. Pero quiero explicaros algo muy importante. ¿De dónde viene todo este tema de los virus y de los animales? Pues ni más ni menos que de un trend que salió hace ya un tiempo, llamado Natural Habitat. O lo que viene siendo un hábitat sobrenatural. Y vamos a ver, para que tengáis un poquito idea de qué consiste este vídeo. ¿Qué es un natural hábitat? Es un extraño y brutal virus. Le aflige a los animales salvajes. No se sabe de dónde viene. Ni tampoco cuál es su objetivo. Lo único que se sabe es que afecta a los animales. Cuidado, eh. Convirtiéndolos en cascarones deformados de lo que algún día fueron. Es que es igual que el juego. Podemos ver cómo afecta a esta jirafa. Y es que le ha destrozado la mandíbula. Menuda boca, tú. A un nivel inenarrable. En esta otra imagen, el virus afectó a un venado. Alargando sus extremidades de manera exagerada y borrándole la cara por completo. Y en esta otra, el virus deformó a esta vaca a tal grado de no solo volverla irreconocible, sino que también le abrió una boca gigante. ¡Tiene una boca en la barriga! Pues después de ver todo esto, estuve buscando algunas imágenes por internet y logré encontrar lo siguiente. Aquí veis la jirafa que aparece en el vídeo. Aquí veis las otras jirafas que son súper creepys. Una con la cabeza torcida completamente, otra con una boca ahí. No sé si os fijáis, pero tiene como unos brazos humanos ahí comiéndola o tomándola justo en ese momento. Los osos que fueron afectados también. Un oso normal y un oso que ya ha sido afectado por el virus. Aquí vemos este ciervo. Esto que no he llegado a lograr descifrar lo que es exactamente. No sé lo que es exactamente este animal. Esto que parecen ser perros o un perro con dos cabezas. Muy extraño, mitad afectado, mitad sin afectar. La vaca de la cual hablaban en el vídeo, que aquí no se ve con mucha nitidez. Algunas jirafas con doble cabeza también aquí, muy raras. Mirad estas fotos, que mira, incluso los rilocerontes dan mucho, pero que mucho miedo. Y multitud más de imágenes que hay. Así que chicos, lo que os diré es que hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Pero si queréis que reaccione, atentos, a un analog horror. Es decir, una historia de terror analógico que hay sobre este trend. El cual ya salió hace un tiempo, pero que es muy, pero que muy interesante. Ponedme abajo en los comentarios, reaccionalo ya. Y dejad vuestro like ya mismo. Si veo muchos likes, pues querré decir que os ha gustado mucho el vídeo y lo reaccionaremos, ¿vale? Así que suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito enorme. Si quieres que juegue este juego en mi canal gaming, ya sabéis, apoyadlo muchísimo, muchísimo. Hasta la próxima. Volveremos con más información de Zoochosis. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!